y Stars Angel, Grupo Oficial de Prensa, auspician el Camino de Santiago. Los días miércoles 16 a 17 horas por Grupo Radio Sónica Más. Vía de comunicación 011-4371-4740. Conduce Santiago Compostela. Comunicate en vivo con toda la buena onda y energía de El Camino de Santiago. Buenas tardes queridos oyentes, aquí comenzamos El Camino de Santiago por Sónica Más. Estamos contentos porque bueno, se vino diciembre, se vino con todo, así que bueno, comenzamos un mes que pasa rapidísimo, se vienen las fiestas, así que bueno, el que realmente quiere estar unido con su familia, por ahí este año va a poder estar. Bueno, nuestra página es www.sonica.com.ar Mi Twitter, arroba Santi Compostela, Instagram, el Camino de Santiago Guión Bajo, y el Facebook, arroba Santi Compostela, arroba Santiago Compostela, y bueno, Smart Producciones Internacional, SX Smart, sí, Producciones Internacional, y bueno, después un montón de páginas de la cual ustedes la van a ver, que se juntan todas alrededor. Bueno, hoy vamos a tener un acústico, hoy vamos a estar con la banda H, Los Planetarios, y vamos a escuchar música, música que de alguna manera a nosotros nos encanta en la radio, y que bueno, va a estar presente en poquitos minutos. Así que vamos en una pausa y volvemos. ¡Suscríbete! 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 Queremos que tu sonrisa sea el reflejo de tu ser. Centro Dental de Rehabilitación, Odontología General, Prótesis Estética, Cáries, Cirugía, Implantes, Plackeamiento, Tratamiento de Conductos, Prevención, Niños, Toxina Botulínica y Ácido Hialurónico en Odontología. Turnos por WhatsApp al 153299-0235. Cualquier consulta es bienvenida y te esperamos pronto. La Fundación Salta presenta Clases de Canto con Silvestre Tratamiento de la voz aplicado al canto tanto para cantantes, actores, docentes y a quien trabaje con la voz. Un ciclo magistral dictado por el gran artista nacional. Silvestre te enseña a educar tu voz. Inscripciones abiertas en la Fundación Salta General Güemes 434. Mayor información de 8 a 13 y de 17 a 20 al 387-243-1016. Las Moras despiden este 2021. ¿Se acercan las fiestas y todavía no pensaste en un lugar para celebrar? Tengo una gran noticia. En Las Moras, en la ciudad de La Plata, podés disfrutar de una cena inolvidable, con aperitivos, una entrada con ricas y suculentas bruchetas, arrollados, ensaladas y, para el final, riquísimos postres. ¿Qué te parece esta invitación? La entrada, 1.800 pesos por persona y la bebida, esa parte. El día, 2 de enero del 2022. Horario, 21 horas. Teléfono, más 54, 9221-541-2367. Y podés hablar con Carlos Federico Dobley. Él te asesorará sobre el pago de la entrada. Debes abonar una parte por cuenta con tu DNI y el resto en Las Moras. Las Moras, pensó en ti. Las Moras, un lugar para disfrutar de una noche inolvidable. ¿Dónde? En la calle 514, número 4301, esquina 138 José Hernández, Ciudad de La Plata. Las Moras te esperan en La Plata. Bueno, estamos en el aire y vamos a recibir a la banda Hachi, los planetarios. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias primero por poder brindar el espacio este para que nosotros podamos mostrar nuestro material. Así que, bueno, nada, contento un poco de estar acá en el programa tuyo. Contame, contame que bueno, que ya se lanzó un nuevo... Sí, bueno, nosotros teníamos un disco anterior, un primer disco, y estamos terminando de editar nuestro segundo material, que se llama Mensaje. Mensaje. Por el momento lo tenemos por las plataformas, por redes sociales, y bueno, con idea o proyección de poder hacerlo físico también, como para poder terminar de cerrarnos el concepto de disco. Exacto. Que ahora, ¿viste? Que ahora, ¿viste? Con las redes se perdió un poco. Y bueno, es un tema, ¿viste? Uno por ahí, no sé si son los años, que viene de otra cultura. Sí. Y que quiere tener, o sea, yo particularmente lo mismo que los chicos que, bueno, de paso aprovecho a nombrarlos y a saludarlos que no pudieron estar. Nombrarlos, nombrarlos. Así que bueno, Santi en la batería y Mariano, Mariano Barbieri en los teclados, en la parte electrónica que maneja las pistas y todo. Así que bueno, la formación sería este trío. Y bueno, los tres es como que tenemos esa idea de que todo cierra con el disco. Claro. Con el disco. Sí, sí, sí. Si no es como que es un proceso que queda por la mitad, ¿viste? Es como, no sé, tener un, o sacar un libro, ¿viste? Y tenés el cuaderno en tu casa, ¿viste? Escrito solamente, ¿viste? Y no, entonces es como que está por la mitad, ¿viste? Así que bueno, tenemos esa idea de poder sacarlo. Y contanos, para que el público escuche, ¿cómo comenzó este... Bueno, mirá, el proyecto arrancó 2014, más o menos, sí, principios de 2014. Yo siempre toqué la batería, fui baterista. Y tuve un momento en el cual paré de tocar la batería, empecé a pasar música en boliches, en música electrónica, así como DJ. Y en ese momento empecé a trabajar mucho con programas de composición musical, de producción. Entonces empecé a armar un montón de bosquejos, tenían que eran pensados como para música electrónica de boliche, vamos a decir. Y un día me compré una guitarra y me puse a componer, cosa que nunca había hecho. Y le mostré a un amigo y me dijo, tenés que armarte una banda porque están re buenas las canciones, qué sé yo. Y eso fue un poco el impulsor de querer armar una banda. Y él, como tocaba el bajo, me dijo, vení, vamos a juntarnos los viernes, qué sé yo. Y nos empezamos a juntar los fines de semana y eso como que me dio un poco de motivación para darme cuenta que sí realmente estaba sonando y aparte como una inspiración de algo que nunca había hecho anteriormente. Si bien había venido de tocar con bandas importantes, toqué con una banda que se llamaba Siderales, que fue como lo más importante que tuve, que nos producía Zeta Ocio a nosotros, un bajista de Soda, y fue el primer proyecto que tuvo Zeta después de separarse de Soda. Entonces, como los medios y todo, estaban como muy atentos a qué hacía cada uno. Claro. Y bueno, a nosotros nos sirvió mucho ese apoyo que tuvimos de él. Y bueno, nada, como te digo, en todo ese proceso yo tocaba la batería. Entonces, el paso a cantar, en tocar la guitarra sin haberlo hecho nunca, bueno, era todo un desafío. Sí, sí, un desafío. Así que, bueno, empezó un poco así, el proyecto de esa forma. Y bueno, en poco tiempo, yo siempre fui como muy enérgico de querer hacer cosas todo el tiempo, de buscar fechas, de buscar entrevistas, de sacarnos fotos para, bueno, viste, todo. Pero la banda era como que no estaba formada todavía, viste, y yo ya estaba buscando fechas, viste, y todo. Y de repente, bueno, empezaron a salir fechas, o sea, nos llamaban porque, bueno, había lugares para tocar o entrevistas para hacer, y nosotros estábamos como a mitad de camino, viste, estábamos formándonos. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y eso nos hizo como apurar para empezar a acelerar un poco el proyecto. Y bueno, la verdad que fue muy bueno porque fue un impulso que nos dio, que hizo que la banda tenga una repercusión, la cual por ahí no la esperábamos que sea tan rápido. Así que, bueno, empezamos a grabar el primer disco, al año casi, que el disco, el que se llama Camino, que es el que te traje hoy, que es el único físico que... Vamos a mostrar, a ver. El primero. Acá, está. Bueno, ese fue grabado también y masterizado por la gente que trabajó con Soda y con Cerati, Adrián Taberna, Vergallo, bueno, todos los músicos, no los músicos, sino los ingenieros de sonido, todos los que estuvieron siempre en la parte de grabación que trabajan con ellos. Así que, bueno, para mí, yo fui fan de Soda y la vida, por suerte, hizo que me los crucen el camino. Así que, bueno, fue como un... mi sueño hubiese sido tocar con ellos de soporte, aunque sea. Lamentablemente, bueno, no pudo ser, pero bueno, esto que me pasó, estar en contacto dentro de un estudio y hablar el mismo idioma, fue muy importante para mí, para mi vida como músico. ¿Y cómo se conforman H, los planetarios? ¿Cómo fue todo? O sea, la formación, bueno, como te comentaba hace un ratito, Santi está en la batería, en Mariano en los teclados, y yo, este, que canto y toco la guitarra. Sí. Y las composiciones, hasta el momento, siempre surgieron de canciones que fui generando yo en mi casa, y casi cerradas, las llevaba a la sala ya, y se las mostraba a los chicos con el concepto más o menos armado. Y después, bueno, cada uno ponía la impronta de cada uno y le daba como su personalidad, y termina teniendo lo que es el sonido de nuestro, de H y los planetarios, que surge a partir de que cada uno da su aporte, ¿no? Que no termina siendo de una persona, porque no era tampoco lo que yo quería ser, ¿viste? No quería ser como, bueno, hay que hacer lo que yo digo, o esto, o sea, no. Pero el nombre H y los planetarios surgió porque nos surgió una fecha y una entrevista, y no teníamos nombre. Entonces, uno de los chicos dijo, bueno, como para zafar ahora vamos a ponerle H, que es mi apellido en realidad, y los planetarios. En que en los planetarios era una primer canción que teníamos en ese, o sea, se llamaba Amor Planetario la canción. Fue la primera que hice. Entonces, era lo que teníamos para mostrar, era la canción esa, ¿viste? Y así que dijimos, bueno, vamos a poner a H y los planetarios, que era lo que más estaba ahí sobre la mesa como para poner, y después vemos. Y bueno, al final fue quedando, tuvo como su personalidad el nombre, y bueno, quedó. Fue lo primero que se puso como nombre, y quedó porque, bueno, causó como buena vibración de la gente. Así que, bueno, contento, por suerte. Vamos a tener un acústico. Sí, sí, traje la guitarrita como para tocar alguna cancioncita. Y bueno, te queremos escuchar. La voy a agarrar, bueno. ¿Podemos escuchar algo de este nuevo lanzamiento? Sí, 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 obvio. Mensaje, ¿no? Mensaje. Si bien, por ahí lo que es el estilo de la banda, es un poco más rockero, tiene un poco más de elaboración, en una acústica por ahí no se puede traducir o apreciar lo que es la banda. Pero tenemos la solución, porque mientras cuando vos empiezas a cantar en el acústico, vamos a escuchar, señor operador, vamos a escuchar que tenemos acá. Escuchamos ahora acústicamente. Sí, obviamente. Bueno, este tema se llama Otra Vez, está en el disco Mensaje, que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales de YouTube, en Spotify, bueno, en las redes. Así que, bueno, vamos con Otra Vez. ¿Puedo ya arrancar? Sí. Me despierto y me encuentro solo para ti. Te despiertas y te encuentras sola para mí. Y la acción desmesurada, que me atrapa otra vez. Hermetismo nos abraza, lo imaginaba otra vez. Me despierto y me encuentro solo para ti. Te despiertas y te encuentras sola para mí. Y la acción desmesurada, que me atrapa otra vez. Hermetismo nos abraza, lo imaginaba 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 otra vez. y me pareció una de las canciones que mantienen como la esencia de cómo surgió desde una guitarra entonces es un tema tranquilo y creo que transmite un poco la esencia ya sea con la banda o con la guitarra como que genera ese clima que linda, ¿no? y contanos ¿cómo padeciste a pesar de todo? yo les pregunto a todos los artistas con el tema de la pandemia y complicado, porque a nosotros parte de un poco de lo que fue sacar el disco ahora fue retrasado por la pandemia o sea, nosotros justo en el momento que queríamos ya sacar el disco fue cuando se empezó a cerrar todo no sabíamos si era como todos, ¿no? era 15 días después a los 15 días eran 15 días más después a los 15 días eran 15 días más entonces teníamos la fecha como para presentar el disco también así que nos cancelan después de 2-3 meses la fecha porque no sabían en qué panorama se encontraba todo y así que bueno tuvimos que frenar la presentación del disco frenar lo que fue la salida del disco y bueno y en esta instancia después de un año y pico que veníamos postergando dijimos bueno vamos a o sea en el proceso como veníamos sin ensayar como creo que la mayoría de la gente claro en que al cerrarse los lugares no podías tocar bueno no se podía ensayar no nos podíamos ver tampoco entonces armamos algún videíto cada uno de su casa que lo compaginamos y como para tener un poco el nombre de la banda presente en las redes y pudimos hacer un poco algún material así algunas cosas en vivo que íbamos sacando así en como eso tipo por Zoom esas plataformas y bueno y en este momento que se empezó a como abrir un poquitito dijimos bueno vamos a aprovechar ahora vamos a agarrar el hueco por lo menos para sacar el disco que era algo que ya lo teníamos ahí viste que lo queríamos mostrar de alguna forma y bueno ahora con idea de hacer las fechas estamos tratando de buscar lugares medio complicados también porque salió todo el mundo a la calle entonces todos los lugares como que están llenos viste conseguir una fecha ahora se recomplica antes se complicaba ahora se complica más así que bueno estamos en eso tratando de encontrar el lugar procesando el tema claro como para poder presentar el disco también que es lo que queremos hacer como como primer fecha después de salir del closet exacto y yo creo que bueno es el momento justo ¿no? donde se al abrirse todo es el momento como para sí, sí sí, aparte la gente es una buena temporada es una buena temporada la gente quiere salir hay mucha gente con miedo también que no quiere salir pero bueno hay mucha que sí también y entonces nosotros tenemos muchas ganas también de estar en un escenario entonces viste antes era muy activo teníamos fecha todo el tiempo entonces la misma gente que nos venía siguiendo nos preguntan todo el tiempo che, cuando tocan cuando tocan cuando tocan y bueno y nosotros queremos tocar también, viste pero bueno hay que encontrar el lugar ahora para poder presentar y lo más importante también creo que es conseguir un lugar en el cual puedas demostrar también lo que es el ensayo porque hay muchos lugares no quiero hacer ponerme en criticón ni nada pero el under como que pasa por un montón de situaciones under a veces demasiado under y uno ensaya y gasta mucho dinero en los ensayos como para poder sonar de la forma que uno quiere sonar hablamos yo hablando de mi formación por ahí a otro suena así como suena y le da lo mismo nosotros nos fijamos mucho en el detalle desde las pistas todas esas cosas como se nota si sale del canal derecho si sale del canal izquierdo esos detalles que para nosotros son muy importantes en el audio y creo que cuando vas a un lugar tenés que mínimamente poder lograr lo mismo que estás generando en una sala de ensayo si vas a sonar peor que en una sala de ensayo para eso no hago una fecha porque hay mucha gente que te ve por primera vez que vos por ahí venís queriendo agitar como se dice una fecha para que te vayan a ver y de repente van a un lugar que el lugar viste tiene un sonido precario viste lugares que se escuchan mal es un tema viste y entonces eso es como que te tira para abajo un poco viste porque después cuando vos tenés ahora más que con las redes sociales vos tenés este contacto todo el tiempo con la gente que es tu público entonces ellos mismos después te terminan escribiendo y te dicen che que bueno que estuvo o che el sonido malísimo no se escuchaba esto no se escuchaba el otro entonces es como que ahora tenés un poco más de noción de lo que pasa abajo del escenario que antes vos subías tocaba por ahí arriba estaba perfecto y arriba abajo era un desastre y nunca te enterabas porque no tenías un contacto con el público por ahí como el que se puede tener ahora entonces me parece que eso ayuda mucho para que la gente también se ponga las pilas de los lugares y si tiene que invertir un poco yo creo yo trabajé mucho tiempo en bares pasando música y conozco más o menos como es la interna de un bar o sea un bar ya sea tipo pub donde toquen bandas un bar normal y yo digo si vos armás un escenario si tenés el espacio para convocar bandas porque querés generar ese ambiente yo creo que tenés que dar la misma importancia armar un buen escenario que a la barra por ejemplo porque es un servicio que vos estás dando en un lugar que fue tu decisión o sea querer tener un espacio para traer bandas entonces este creo que ese espacio ese lugar para el músico tiene que ser tan importante como para la gente que quiere ir a la barra y pedirse X marca de whisky importante y que esté y que el dueño por ahí dice no esa marca tiene que estar por ejemplo porque la gente la toma y bueno y la gente quiere escuchar la música bien también entonces si está pagando una entrada todas las cosas que pasan para poder generar una fecha creo que se le tiene que dar importancia y seriedad a ese lugar para el músico si a veces también en los lugares que por ahí lo hacen rápido así y es como viste yo me acuerdo yo vengo de bueno de años de tocar me acuerdo en los 90 en los 90 yo nos citaban a las 3 de la tarde para hacer pruebas sonido estábamos probando sonido hasta las 9 de la noche tocábamos a las 11 pero salíamos re contentos o sea por más que el lugar era re under sabía que sonábamos como nosotros queríamos ahora te citan a las 8 para tocar a las 9 el sonidista ponele no quiero criticar sonidista porque bueno nada te cae 8 y media viste vos tenés que armar en 15 minutos probar ya con la gente que ya entró nada cosas que que me parece que no que no son profesionales que no no hacen al a lo que tiene que ser un show este no sé a mí no me gusta ir por ejemplo llegar a que voy a ver un artista y ver lo que está probando si se lo veo a las 20 y por ahí empiezo a las 10 probando con otra ropa por ejemplo viste ya en la prueba viste la mitad del show que van a hacer porque están probando viste creo que la prueba sonido es parte de la banda no del público viste entonces esa cosa interna que pasa como el backstage vamos a decir eso tiene que ser del músico y de lo que pasa arriba al escenario y listo la gente tiene que ir a disfrutar del show en el horario que se le dio y si tienen que ir los sonidistas o los dueños del bar a abrir 3 horas antes y tienen que ir 3 horas antes es parte de eso el músico tiene que llegar tranquilo armar si quiere ir en short que haga su prueba de sonido en short y después se luquea viste para su show se descansa media horita antes para subir a su show relajado claro y no apurado nervioso cantando mal quizás por los nerviosismos de que no se está escuchando bien que lo están apurando porque tiene que salir este a tocar y que él está nervioso porque no se está escuchando como como que él quisiera yo lo hago un poco personal por ahí pero creo que es algo bastante global lo que yo estoy comentando que no es algo que lo viví yo solamente y creo que es muy importante lo que estás diciendo sí entonces me parece que eso es algo importante que tiene que suceder para darle el profesionalismo que necesita un músico como te digo de que el músico invierte toda la vida desde que empieza a tocar hasta el último día que está con su instrumento para cambiar la cuerda para ensayar para ir al lugar que tiene que tocar para la fecha ni hablar después los arreglos esos que que está bien que yo los entiendo porque porque los lugares nada es un negocio pero a veces es imposible para un músico que está arrancando esos arreglos que tiran ahora 20.000 30.000 te tiran como viste como si fuese está bien si sos o sea que convocás mucha gente la recuperás con la gente que vos tenés pero no todos convocan y en esta época antes en los 90 era algo de ir a ver una banda era algo de salir o sea viste salir vamos a una banda ahora la gente va a los bares a tomar cerveza por ahí viste entonces ir a ver bandas si no son muy conocidas o algo así se perdió un poco esa esa cultura este de rock acá en el país creo entonces le cuesta más al músico que quiere seguir manteniendo esa cultura y si encima te matan con los lugares con con sus costos con sus historias claro hay que vamos a poner a nivelar bien las cosas porque las fechas al final es como que o sea el músico quiere tocar yo quiero tocar pero al final es como que las terminás sufriendo las fechas viste por todo esto que te estoy comentando siempre tiene que haber un sonidista así o sí y si hay bandas que tienen su propio sonidista pero bueno si si el lugar tiene todo su espacio de sonido y todo a veces hasta que no llega el sonidista tipo de ahí del lugar no lo dejan actuar al sonidista que la banda pueda llegar a llevar entonces es como que estamos un poco en la misma viste si bien vos tenés tu sonidista que ya te conoce que por ahí va a lo seguro para poder trabajar capaz que hasta que no llegan esos tiempos que te marcan viste también por ahí hay lugares importantes teatros que te hacen ir el día anterior para hacer la prueba de sonido para que quede todo seteado después cuando llegás nada que ver viste te tocaron todo porque hubo cinco horas antes tiene todo un complemento y es un tema ustedes tienen sonidistas ya incluido no ahora te digo la verdad no tenemos tuvimos en un momento en el cual estábamos tocando bastante seguido ya habíamos hecho como un como un combito viste con una chica que nos hacía imágenes otra chica que nos hacía las fotos era un grupito que nos movíamos y sacábamos como de cada show el video la foto viste bueno todo cerrado pero bueno ahora es como que nos estamos reacomodando a esto nuevo a ver que es lo que pasa como viene todo y bueno y empezar a armarnos nuevamente nuevamente vamos a escuchar le vamos a decir al señor operador si de camino del camino si cual escuchamos en que nos pasó puede ser un que nos pasó creo que es ocho o diez por ahí si es un tema que tiene videoclip y bueno fue como el que un tema que que no iba a estar dentro del disco porque salió lo compusimos como una semana antes de entrar al estudio y yo había mandado este material a Mar del Plata para que nos promocionen porque vamos a hacer una fecha ya y mando una radio y mandé ese temita como colado y me llama el de la radio y me dice che voy a poner este tema porque este es el que va pero ese no es del disco te lo mandé porque no no pero tenés que hacer ese tema que se yo bueno la cosa que como así como anécdota mandé a cinco lugares y los cinco lugares me dijeron lo mismo que tenía que entrar ese tema entonces casi en el estudio se terminó armando esa canción y terminó entrando que no que no iba a estar y bueno lo mismo pasó con el videoclip este cuando yo le había mandado el tema se llama el disco se llama camino y hay un tema que se llama camino entonces dijimos bueno vamos a hacer el videoclip de camino y cuando le mando el disco a la a la chica que nos que fue la la productora del videoclip le digo mira este es el disco y cuando escucha todo el disco dice che y que nos pasó no te gustaría para y yo en serio le digo bueno está bien mandalo porque bueno ese tema tiene algo este así que bueno vamos a hacer el video así que tuvimos que cambiar ya teníamos una este un guión para para otra canción y tuvo que modificarse todo para poder terminar haciendo el tema este que nos pasó así que bueno vamos con ese vamos con ese dale vamos con ese ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste? O sea, es como que me van saliendo las palabras que rimen y las voy uniendo más o menos y si suena lindo lo pongo. Pero en esta canción particular es como que la letra tiene una historia ahí adentro. Hay un mensaje que toca. Exactamente. Así que, bueno, por eso tuvo como subida esa canción también, ¿no? Porque era un poco lo que te comentaba antes. Con las otras por ahí, uno al criar es como que son todos hijos de uno, ¿viste? Exacto. Entonces poder elegir uno es complicado. Pero bueno, como te decía, no, vamos por este tema, vamos por este tema. Digo, bueno, si te lo dice la gente que está en la radio o algo así, que está escuchando música todo el tiempo y que sabe más o menos por dónde va la cosa, y bueno, vamos a darle bolilla al que sabe. Te queremos escuchar ahora en acústico. Otra canción. Acústico, sónica más. Bueno, vamos con... En el Camino de Santiago. Bueno, vamos con Del Mar, otra cancioncita que es de mensaje del último disco. Sí. Y bueno, vamos con esa. Dale, te escuchamos. Dale. Vuelve hoy la marea que me acerca a tu lugar, pisaremos hoy la arena que me supo ocultar. Del mar, del sol, del mar, del sol, del mar, del sol. Amaneces, transparente, tu reflejo abismal. Enredados, enredados, plenamente, enredados, plenamente, de tu sonrisa habitual, del mar, del sol, del mar. Estás buscando una razón, sin dudar. Me estás buscando como un guía espiritual. 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 Estás buscando una razón, sin dudar. Me estás buscando como un guía espiritual. Me estás buscando como un guía espiritual. Estás buscando como un guía espiritual. Me estás buscando como un guía espiritual. Me estás buscando como un guía espiritual. pero bueno, son de las cancioncinas que más me gustan del disco así que bueno y decime que orgullo, ¿no? que tuvimos a Soda y vos que dijiste que estuviste cerca que cosa que habrá quedado en tu corazón bueno, nada yo nací, por suerte escuchando o sea, en mi adolescencia fue la banda que me pegó cuando entré en el secundario que dije, wow, ¿qué es eso? cuando la escuché por primera vez cuando la escuché por primera vez ya me encantó y no hacía mucho que había empezado a surgir Soda también, o sea, fueron en 85, 86 y o sea, cuando yo la escuché, ¿no? y de ahí no tuvo no paré escuchaba sus canciones y decía, uy, yo quiero hacer eso entonces fue lo que me impulsó a hacer música realmente porque en ese momento era todo un descubrir bueno, la adolescencia descubrir todo o sea, viste tenés 13 años estás descubriendo todo pero en ese momento era descubrir un sentimiento que lo tenía que no sabía cómo expresarlo cuando me preguntaban ¿pero qué sentís? no sé, son re grosos decía yo o sea, ¿cómo pude hacer una canción así? viste, yo pensaba dentro de mi inexperiencia de haber agarrado un instrumento alguna vez en la vida veía las cosas que hacía Gustavo Charly buen Z los tres pero bueno yo cuando arranqué arranqué tocando la batería entonces era como que miraba a Charly todo el tiempo este qué usaba viste cómo tocaba y todo me parecía imposible o sea, me parecía imposible la voz de Gustavo me parecía imposible cómo tocaba la guitarra me parecía imposible la batería que tenía Charly era y bueno y de a poco empecé a meterme en bandas a tocar que fueron surgiendo que nada que ver las primeras con lo que era Soda hasta que un día me llaman de una banda que era Re Soda y que los chicos formaban parte del club de fan de Soda Estéreo de ese momento que se llamaba el club de la furia sí, sí, sí y me dicen mirá, me recomendó un amigo mío que era amigo de Richard Coleman sí y cuando me dijo amigo de Richard Coleman bueno, ya, viste o sea bueno, toda la historia que tenía Soda y y bueno fui y cuando escuché la banda dije uh, quiero tocar acá así que viste ahí fue como mi impulsor este y empezamos bueno en ese momento conocí los lugares como Cemento Dijule o en todos esos lugares en donde ya en los 90 no eran los 80 ya en los 90 pero bueno pude formar parte de esas noches ahí adentro de tocar de soporte de Juan a la Loca de Babasónicos cuando arrancaban los brujos viste bueno entonces estar metido en ese momento cuando fue la cultura de de la época sónica de la música alternativa viste todo lo que surgió y que Gustavo Cerati tuvo mucho que ver también porque él en los en los 90 junto con Daniel Melero también cuando ellos sacan Dinamo hacen un montón de fechas en obras entonces ellos empezaron a salir a la noche a buscar bandas para que le hagan de soporte de ellos en todos los shows y de ahí salió Juana bueno los grupos todas las bandas esas que después empezaron a tener su vida propia salieron de de la gente que los veía y decían ¿quiénes son? viste porque no lo conocía nadie y era un estilo musical que antes no estaba tampoco no era un estilo musical que venía de los 80 ni de antes era de ahí era una nueva música un nuevo género y eso empezó a convocar mucha gente y todo y bueno me fui un poco de lo que vos me habías preguntado pero bueno me fue llevando pero bueno Soda fue fue muy importante o sea yo los los corría para que me firmen un autógrafo viste cuando me enteraba donde estaban iba viste y era un fan era un fan y bueno después por suerte este con unos años ya de trayectoria yo en la música un amigo mío baterista también me llama para decirme mirá hay una banda que está buscando baterista qué sé yo y esta banda estaba producida por Z Bocio pero yo no sabía y mi amigo no me quiso decir tampoco porque porque sabía mi fanatismo por Soda claro y bueno empiezo a tocar este soy el primer baterista que prueban y dice bueno no probamos más porque nos encantó como tocás que se yo quedás vos a las dos semanas me dicen mirá nosotros ya tenemos un disco para que o sea lo tenemos cocinado para grabar te animás a grabarlo denme tiempo al ensayo y entramos y bueno la cosa que cuando voy al estudio o sea que me abre la puerta era Z y ahí me vuelvo loco claro y cuando claro cuando entro estaba Martín Carrizo que estaban grabando en esa época Bocanada con Cerati en el año 99 creo que fue más o menos por ahí y 98 99 y bueno estaba en el estudio viste con Martín Carrizo que es un animal también y no lo podía creer viste yo cuando empiezo a armar mi batería me puse a llorar porque en un momento pero literal o sea no podía parar de llorar y porque viste me encontré en la situación de verlo así como del otro lado del vidrio a Z y a Martín Carrizo sentado ahí viendo mientras yo armaba la batería y se me pasó toda mi historia desde mis 13 años que escuché nada personal por primera vez hasta hasta ese momento viste entonces nada ahí empezaron a surgir un montón de cuestiones sentimentales viste y bueno agradecido a la vida de eso que pude vivir que linda que linda experiencia si impresionante y contanos nuestras redes tus redes si bueno H y los planetarios nos pueden buscar así como suenan si nos googlean vamos a estar en youtube en spotify en todas las redes en instagram facebook así como H y los planetarios nos encuentran están los dos discos subidos en las redes así que si no tienen para escuchar físico lo pueden escuchar ahí que tal ahí los pueden encontrar si obvio y bueno y por facebook ahí siempre que tengamos fecha todo lo estamos publicando todo el tiempo todo lo que vamos haciendo o videos que vamos armando en los ensayos todo como para ir teniendo un poco cerrado todo así que bueno agradecido del espacio que me que me diste como para para poder mostrar un poco del material de la banda y bueno eso agradecido yo también por estar acá en el camino de santiago y bueno deseo con todo lo mejor laburo mucho laburo muchas cosas igualmente pero volver a tenerte si obvio obvio y bueno quizás vamos a a juntarnos en los propios eventos si obvio que si obvio que si es parte del show así que saluda a toda la banda bueno te agradezco mucho y bueno espero que la próxima podamos volver con ellos también bueno gracias por estar en el camino de santiago acá en radio sonica bueno gracias gracias por comer nos vamos despidiendo hasta la próxima semana en el camino de santiago no te olvides miércoles a las 16 horas mirá que la semana que viene hay sorpresa besos los quiero chau como el camino no de santiago es que nos el camino ¡Gracias!